Perdón mujer, si en un tiempo liso he ojeado, por tus falsas promesas yo te amé. No vas a creer, mujer que humillado, me has de ver rendido ante tus pies. Tú creíste, mujer que al humillarme, matabas el apán de mi existencia. Y que gozabas también al consolarme, teniendo satisfecha tu conciencia. No más amarte, que un hombre no se humilla, ante tu paz y natural belleza. Yo ante ti, no doblo la rodilla, solo ante Dios, inclino la cabeza. Recibe, pues, y guarda para siempre, este amor que en un tiempo nos juramos. Olvidarás mi rostro indiferente, te probaré que los hombres si olvidamos.